Los estudios de factibilidad y diseño definitivo del nuevo sistema de comercialización de mercados en el Cantón Porto Viejo está en marcha. En la parroquia Calderón se ha iniciado la obra del mercado, la misma que tendrá un plazo de ejecución de 240 días. Un monto presupuestario de 7 millones de dólares aproximadamente que va a beneficiar a la parroquia Calderón y por ende al Cantón Porto Viejo. ¿Cómo lo va a beneficiar? Por supuesto, porque va a generar mayores divisas económicas en el territorio, porque va a incrementar la actividad comercial y a recuperar ese estándar comercial que Calderón siempre fue caracterizado y lo que se pretende es justamente mejorar los ingresos y los niveles de vida de los habitantes y de los beneficios directos del mercado de Calderón. Durante el proceso constructivo se generarán alrededor de 150 plazas de trabajo directo, dando prioridad a la mano de obra local. Importante desacar que las ferias de Calderón fueron famosas por los productos de calidad que se expendían y se convertían en un imán que atraía a gente de muchos lugares de la provincia. Con la construcción de este moderno mercado se recuperará su potencial comercial que tuvo hace varios años. 70 años tengo trabajando en el mercado, 25 años hice raspadura y vendría raspadura. Después de ahí en el mercado viejo de madera, nos fuimos allá al otro mercado, tengo 70 años trabajando en este mercado. Para mí es un gusto y anhelo vivir más para trabajar en ese mercado. Estoy muy contento porque vamos a estar más cómoda, mercadería, vamos a poder exhibir, vamos a poder mejorar atención al cliente y creo que Calderón va creciendo y se desarrolla. Estoy muy feliz, muy contenta porque así nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros y poder dar una mejor atención de calidad y de calidez. Con la construcción de este nuevo y moderno mercado, que costará más de 6 millones de dólares, tendrá accesibilidad para personas con discapacidad, escalera eléctrica y ascensor de carga. Contará con su propia planta de generación eléctrica para emergencias y tres cisternas para capacidad de 300 metros cúbicos de agua. En primer lugar hay una asepsia, hay una mejor distribución, hay un ordenamiento dentro del mercado. Se retira a los vendedores de las calles y todos van a estar en este sitio. Estamos trabajando en nuevos y modernos centros de comercialización de perecibles y productos agroalimenticios para nuestro cantón. Ahora más que nunca, Puerto Viejo nace de ti.